Para evitar que nuestro cable se troce y luego quede en desuso, es muy importante enrollarlo de la manera correcta. Para resguardar nuestros cables de laptop, primero vamos a desconectar del cargador el cable que va a la corriente. Únicamente nos vamos a quedar con el que va a la computadora. Es muy importante resguardar nuestros cables de la manera correcta. Primero, tomamos una parte así, evitando doblar esta área. Regresamos a este lado. Vamos así. Así. Bien, ahora empezamos a enrollar. Vamos acá. Bien. Nuestro cabrón está así Tomamos esta parte Y la metemos por este lado Que quedó pasivo Vamos por aquí De esta forma Y a continuación Jalamos esta parte Nuestro cable Queda así Esta es la forma correcta de enrollar El cargador Con el cable que va a la computadora A continuación vamos a Resguardar nuestro cable Que va de la corriente Al cargador Tomamos el área Así Y vamos a ir haciendo Pequeños dobleces De esta forma Cuando tenemos esto Súper una gasita Empiezo a enrollar el resto De esta forma Antes de terminar Tomo esta parte La coloco de esta forma De esta forma Queda enrollado mi cargador Que va de la corriente A mi cargador Para resguardar mi cargador De la X Lo hago de la misma forma Con que lo hice Con el cargador Del laptop Pequeño doblez De esta forma Evitando Forzar esta área Para que mi cable No se troce Lo voy a enrollar Llego hasta acá Meto esta parte En esta área Ahora Jalo Esta parte Que quedó libre A la hora Que hice el primer doblez Como si fuera Una gasita Mi cargador Queda de esta forma No se touchdown De esta parte Más Imp mouvements De esta parte Más E Muchísimas Lo No At